La oferta del mercado alternativo que se instala cada semana en la Secretaría de Fomento Agropecuario es variada. El objetivo es darle opciones a las familias tlaxcaltecas de alimentación sana. Es el caso de María Lina, quien es del municipio de Yauquemecan, y este 24 de noviembre ofertó al público carne de conejo, la cual cuenta con alto valor nutrimental. Venimos ofreciendo nuestra carne de conejo, que a lo mejor la gente poco la consume, pero es una carne magra, que es cero grasa, baja en colesterol, rica en proteína, y venimos ofreciendo varios productos. Traemos carnita adobada de conejo, longaniza de conejo, albóndigas de carne de conejo con huevito de codorniz. Señala que a pesar de que el consumo de la carne es poco común entre la gente, quien la aprueba suele señalar que le agrada el sabor, además de que atrae beneficios importantes para la salud. Pues apenas empezamos a querer darnos a conocer con el conejo, aquí en el estado de Tlaxcala muy poca gente lo consume. Entonces, pues nuestro interés es de que la gente aprenda, porque es una carne dietética para personas, por ejemplo, hipertensas, diabéticas, ácido úrico, para enfermedades, obesidad. La carne de conejo es una carne muy nutritiva. Si usted está interesado puede adquirir estos productos a 300 metros de la entrada de Yauquemecan en San Francisco Tleucuilocan o comunicarse al número telefónico 012414154739. Otro de los alimentos ofertados este día fueron antojitos mexicanos, los cuales se realizan con parte de los productos que se cosechan en huertos familiares. Entonces, podemos traer nuestros productos que cultivamos ahí en su pobre casa. Y este, pues como ya tenemos este, ahora sí que ya vamos nosotros este, teniendo para, para este, aparte de lo que es para la familia, ya nos va este, sobrando un poquito para ir comercializando nuestro, nuestro, pues sí, nuestros productos. Traemos acelga, traemos pera, traemos tejocote, traemos agua de acelga ya preparada, traemos tejocote también en dulce ya preparado, y pues yo traigo quesadillas, que son de tinga, traigo gorditas y tlatlochos. Georgina prepara sus alimentos con lo que otros producen para apoyarse en el consumo de lo que realizan. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.